De no haber terminado, no había terminado de explorar, y pasé el portón, y poco más. Este, o veo cosas además del bitrate, de que no se ve tan bien, supongo que es lo que hay. Este, también veo que anda medio desincronizado el sonido, pero bueno, son cosas de la capturadora, yo que mierda lo voy a hacer, ¿no? Este, así que ya, ¿se repetirá esa parte? Este, ¿no es eso? Ese infectado está saltando la valla, ¿significa que podemos pasar por ahí? ¿No deberíamos escuchar tiros o algo? Ah, no sé qué está pasando. También no me hables de tiros que... Tengo complicado. Me pregunto si habrán más de esos momentos mundo abierta. ¿Qué tipo se estaba reuniendo con la banda? ¿O hago todo en sigilo o estoy jodido? ¿Me sirve? Vamos a ver lo que tenemos. Y lo que podemos hacer. Yo no estoy usando nada la distracción en esta. Si se acercara acá sería un golazo. Ay, no puedo. Ay, va para ahí. Te vas a quemar. ¿Pero te vas a quemar? Claro, para algo tengo esas cosas. Bien. Se acabó. ¿O hago todo en sigilo o nada? Me reinvento. Parece que al final no consiguieron el combustible. Eso es bueno, ¿no? Si los desgraciados que mataron a Joel murieron a manos de unos infectados, ya estarían muertos. No sé si eso es justicia. A ver. Pero claro, vos decís, ¿se lo merecen por matar a Joel? Pero bueno, todo se sabrá más adelante. Y tiene pinta de largo, yo no lo he visto porque está. Es un juego que no me interesa rushear ni nada y decir, uy, cuánto me quedará para terminarlo porque quiero hacer tal cosa, ¿no? En este caso quiero jugar al Final Fantasy Revirt. Pero siendo un juego main, ¿no? Un juego principal que quiero jugar. Me la pela demorar, la verdad. Hay juegos en los que eso ya te bloquearía la puerta. Ya no, no podés. Tiene... Tengo que encontrar tijeras y cinta. Y bueno, capaz que ligaron un poco. Habían bicho. Se puso una mano. Se interpuso. Cagó. Y bueno, si necesitamos más, sabemos dónde conseguir. Spoiler. Van a necesitar más y vamos a tener que volver acá. Así que... El recuento es de tres balas. De cerrojo. Y una de revólver. Tampoco reconozco a este. Son cosas raras. Una cosa esto. El revólver de Fedra funcionó bien. Perfecto. Que me lo resuma acá. Ah, no dijo nada al respecto. Por ende, no era tan importante. Bien. Tiene una pinta... Encima de la puertita así, entra abierta. Y le di a él que no era. Tommy. No. Es uno de los que mataron a Joel. Mierda. Hay otro más por aquí. No. No lo reconozco. Los puso uno contra el otro. ¿Cómo? Joel me habló de esto. Le preguntas a algún tipo, pero sin que te lo diga, haces que lo escriba. Luego le preguntas al otro si los hechos coinciden. Dicen la verdad. Si no, acabas con ellos. Sí. Este uno. ¿Otro código? Eso parece. Esto es reciente, Ellie. Tiene que estar cerca. Sí. Sí, sí, es lo que había hecho en el uno. Sí. No hay nada, nada. 24, 24, 25. De durabilidad, así que no me sirve. Tengo que conseguir tijeras y la cinta. Tengo que conseguir tijeras. Vamos a andar preparado. Esto significa que... Ah. Que hay que seguir. No sé ¿Todo bien? No era lindo No quiero que pienses mal de Tom Eli, si tuviera los asesinos de mi hermana frente a mí Yo sería peor Lo sé Toma Es que es así Eran asesinos los dos Yo voy al generador Yo abriré la puerta ¿Recuerdas tu código? ¿El escrito con sangre? Sí Lo tengo Y yo Tengo Esto Tengo una pregunta ¿A dónde nos lleva todo esto? Yo también, la verdad Busquemos refugio y montemos campamento Quizá en un lugar alto para no estar a la vista Me gusta la idea Bien Busquemos un edificio abierto Preferentemente sin infectados Ni L o B o Lobos Lo que digas Todavía tengo algunas almendras Si tienes hambre Estoy bien Por la otra No lo pierdan Ya Dina Ostras Ya A la mierda Con el L1 apretado para ir más rápido Dios No pensé que te volvería a ver ¿Cómo nos hallaste? Pregunté por alguien con una cicatriz de imbécil en la cara Gracias ¿Cuántos más son? ¿Solo dos? No puedes detener esto ¡Jordan! Se suponía que buscarías a su acompañante ¿Qué diablos es esto? ¿Recuerdas al contrabandista que matamos en Jackson? Sí Esta chica estuvo ahí ¿Qué? Nos están buscando Por eso Nick estaba destrozado Hay que llevarla con Isaac Y decirle exactamente lo que sucede Bueno, sí Acabo de hablar con Isaac Y tenemos una nueva orden Matar a los intrusos ¡Espera! ¡Espera! ¡Eso no tiene sentido! ¡Es una orden directa! No, hablemos con ella y descubramos que sabe Me importa una mierda lo que sepa ¿Viste lo que les hizo a los otros? No sabemos si anda más gente con ella Podría ser una emboscada, Mike No me interesa si anda con más gente Los encontraremos Y los mataremos Oye, podrías usar el cerebro ¡Jorda! ¡Deja de estorbarme! ¡Lena! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué botón? ¡Ah! ¡Ah! Se está cortando todos los dedos ¡Ah! Se está haciendo mierda ¡Qué tipo más blando! ¡Qué locura! ¿Estás bien? Creo ¡Eli! ¡Eli! Debemos irnos Alguien debió escuchar los disparos Mira Es una de ellos Vamos Luego lo miras ¿Había un emisor en ese mapa? No tengo idea ¡Vamos! ¡Mierda, Eli! Rodeas Sí ¿Dónde están? ¿Pero no te dije que me equipe este? ¡Pégale! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! Dios Es que es raro que haya un tipo así Con Que haya un tipo tan blando Bueno, sí, puede haber, ¿no? Yo Creo que me identifico bastante con ese loco Tan pelotudo así Incluso te acaban de matar a un compañero en la cara Y no le pegas un tiro O sea, no tiene sentido Vamos a pelear en 3, 2, 1 No me salió ¿Atrapada por quién? Bueno Pegando un poquito, ¿no? Se la di, me la dio Uff Yo aguanto ¿Quién le estás pegando? No me estás cubriendo a la izquierda Re falso Ay, me ve Ya Vos podés tener más puntería que yo Buen intento Ya está Dios, qué poco me cura el botiquín Daño sería letal Y la velocidad botiquina no la tengo Bien, bien, estoy usando más cosas Por lo menos Tengo que agarrar muchas cosas No puedo dejar nada de luz Porque estoy muy limitado Pero nada, nada Eso está bien Eso está bien Perfecto, mano Opa ¿Qué yo? Creo que a veces te dan Te dice cuánto te da De tijeras De tijeras, por ejemplo No siempre agarras la misma cantidad Ah, es bastante alto Vea a la cafetería Yo revisaré aquí De hecho No me la pienso No deja nada No fue uno para allá No No, está acá atrás Nos quedamos un poquito Por ahí Y al otro le pegaría una bala Pero La escasez que lleva Ok Ok No van a dejar ni matar al último Perfecto Las situaciones Me vienen dos No me viene nadie Con tu puta madre Falta uno Allá Por querer el headshot Son demasiados ¿Qué? Ah, pero pensé Que venían más O algo Ah, pará Pará Claro No fui para adentro Claro 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 Cómo no voy a ir A un lugar así Ok Ok Let's go Si vas a conseguir tijera Impresionante Y tengo atordidora También Ah, porque están arriba Eso es un anihilador Bueno No fui con más balas De las que tenía Por lo menos Yo tengo ¿Qué encontramos? ¿Novedades? Ahí Él Al solo Hola ¿Y la patrulla De Adrian? Mierda Oye Ustedes La intrusa escapó ¿Qué? ¿Viste algo? No Revisen el techo Investigaré este lugar ¿Me aseguras que no está en la calle? ¿Revisaste? ¿Cómo podría haber bajado algo? No lo sé Gre Tu vira por esta primero ¿Ves algo allí adentro? Aquí no hay nadie Esto no parece correcto Yo Mi trabajo ¿Alex? ¿Estás bien? ¡Ey! ¡Contesta! Ah si, mira Sigilosamente, ¿por qué? Si ya dice ruido ¿Cómo le gusta poner el revólver? Es porque está acá, ¿no? Es como la primera opción, entiendo, entiendo Me parece perfecto ¿Para abajo o para la puerta? O para la puerta no vamos para abajo, ¿no? Capaz que sí Bien, viste, un algo, podés dejar Que sea mínimo Un hero note Tiene que matar todos los intrusos Ah, desde acá le avisaban De acá le mandaron la orden al otro Bien Black Ay, quedó firme Perros Ya no solo por el hecho de que los perros son una buena herramienta Sino por tener que matarlos Justamente Creo que no hay forma de tipo Jugarla sin matarlos Es imposible Pero bueno Pero bueno En este contexto Es lo que va Oh, oh Alto setup, hermano Pero parada mejor que yo Cuatro pantallas Y dale con eso Vijain hero ¿Pedro qué? ¿Pedro rojas? A ver Hay una forma de ir para la calle Ay, no me dejan saltar Pá, no Imagina tener la cama así, boludo ¿Qué era un lugar secundario esto? No No Lo va a pasar por acá Otra Play 3 ¿Y los juegos? Esta, esta es pirata Los juegos los tiene todos adentro Porque los descarga O sea que lo de cambiar armas así Con el R1 Es porque si no tenés que soltar Va a ser lo más cómodo Porque si no De soltar la palanca Posar la flechita Entonces inventaron eso Botella Ah, no todo para ser silenciador A ver A ver si me acuerdo Una atordidora re útil Necesito lo de mejorar Ah, es que ya lo tengo Pero es que necesito tijeras todavía Los baños hay suplementos Porque son pastillas en realidad Y es como lo bajo un mundo Ah, este se parece más a mi setup Con Windows 98 Los parlantes Doble pantalla Increíble Está la habitación del hermano menor Viste La cama más chica Menos PC Y acá Tiro esta Tiro este Y ya en todos No podía ver ¿No? Y nos queda Bien Bien todo despejado Sí Creo que estamos bien Oye Mira esto Es una de ellos ¿Qué se jode entonces? Lee la carta Jordan Isaac nos tiene desde hace dos semanas En un canal de televisión Detectamos escarzo en la zona Aquí tienes algo para mantenerte a flote Lee Canal de televisión ¿Crees que siga allí? Hay que averiguarlo, ¿no? Bueno Es cerca de estos edificios Por ahí Ok Busquemos al día Vamos a buscar esta tipa ¿Estás bien? Sí Pensé que era mi fin hace rato Por cierto Gracias por salvarme De nada Claro Es que es verdad que Pegaron un tiro a mi cabazo Esos son los lobos Están muy armados Sí, así es Pensaste que iba a haber tantos de ellos Tommy dijo que era una posibilidad ¿Eso cambia las cosas para ti? No Para nada Mucho cuidado con las patrullas Había un grupo que me lanzó bombas de humo para atraparme ¿Cuántos? Vi a dos Pero presiento que habían más Y cuando se enteren de que no estamos en la escuela Y que matamos a sus miserables camaradas Nos buscarán por cielo y tierra Dina Sangre fresca Sí, sí Por atrás ¿Le diste? Sí Mierda Te me está del corazón Sí Estás loco, un cagazo No puedo entrar a ningún lado Con seguridad El Che Me mordieron Tina murió Dile a mi madre que la amo Si se la gente se pone a escribir Como no tiene nada que hacer Te mordieron Pasa que te mordieron pero no te mataron No, no Qué complicado conseguir tijeras, boludo Ya fue, lo cambio Ah, no es lo cambio Es que directamente ya no tenía arma Y este es el setup De la madre Con la lata Ah, mirá, tengo tijera Para, para, vamos a hacerla inteligente Viendo que no puedo conseguir así nomás Sangre fresca Pero yo entré porque sí Porque vi el rastro, ¿no? Bueno, entonces hay que No puedo creer que atacaran de esa manera Esos tipos no son como nosotros Y si hubiéramos sido refugiados Y si, no sé Teníamos información útil No pareciera que les importe eso Si no No, pensé que iban a resolver la duda Sí, quiero hablar ¿Cómo hago? ¿Qué? Podría ser que Ustedes no eran a los que buscaban Así que los dejaron ir Pero sí nos molieron a palos Ese tal Jordan Me pateó en la cara Sí, pero ¿por qué crees Que no terminaron el...? Eso no importa La cagaron Así es Eso sin duda Ok, había mucho en ese grupo Que se notaban que tenían ¿La chica de la nota? ¿La del canal de televisión? Lía ¿Era ella la que... Ah ¿Era ella la que tenía trenza? No Lo único que recuerdo de ella Era cómo lloraba Cuando corté a ese sádico Hijo de puta Bien ¿Cómo quieres lidiar con ella? Averiguar qué sabe Averiguar dónde está el resto Desde ahí ¿Le preguntarás por qué lo hicieron? Sí Obvio Sí Sí ¿Te recuerda alguna cosa que dijera Joel de su pasado? Nada nuevo ¿Qué posibilidad hay de que haya hecho cosas que no sabes? Muchas No era... No era de compartir Buf Debes saber más de las personas con las que se cruzó Joel ¿Cómo es que habían personas más... Humanas por ahí? ¿Qué vas a hacer con eso? En ese grupo ¿Tal vez sacándolo del borde de la acera? Ayudándome Capaz ¿No? Yo veo una opción la de Ayúdame a moverlo Pero bueno Como no soy sobreviviente post-apocalíptico No opino Lo hice ¿Y qué piensas hacer con eso? Volveré en un segundo O vos podés subir también si querés Oh bueno, está Quedarse a cubrir y cosas de sano Cosas de vivir en una guerra constante Fuimos robados última noche Ojalá haya dos solos Deberíamos cubernos de uno a otro Opa ¿Qué es esto? Una especie de bomba Ah, una mina Claro Con trampa de barra ratón Increíble Nice Opa Otro setup No, una BMX Ah, foto de perrito Supongo que hay poco más que hacer Bueno Más o menos A ver qué pasa Técnicamente No Nada, si no estaría más accesible Bueno Bueno, evidentemente Uno es el lugar principal Por lo tanto hay que seguir Rela de los logros Los logros Sencillos sobre instrucciones Los colaboradores de Fedra El toque de queda Seguirá en miro Todo un temario Por acá yo Ya vine Por lo tanto Yo acá Tampoco Seguimos metiendo Pará Yo creo que sí, ¿no? Que ya pasé por todos lados Aunque allá veo como una Una forma de pasar Efectivamente Todavía puedo ver los edificios ¿Qué hacemos? Ah Veamos Ir Básicamente Ir Yo creo que el recorrido No va a ser poco ¿Eh? Opa La mierda Dale una Podría haber pegado Y me hubiese ahorrado Un tiro de esto Ah Que quedaba otro Yo no tenía ganas De ir hasta ahí Así que tirás ladrillazos También ¿Queda alguien? Creo que no Bien Mierda ¿No escuchaste? ¿Reconoces alguno? No ¿No escuchaste Que terminó la música? Es gigantesca ¿Crees que los lobos Estén por todos lados? Espero que no Lo creo Si Lo quiero Shit Por todos Por todos lados Por todos lados ¿Cómo es que entran los intensos? Más compañeros Por donde salen los desertores Para mí Los desertores son lo peor Me importa una mierda Si no quieren estar aquí Que no estén aquí Son unos traidores Al menos con los Oscars Sabes lo que te espera Bueno Como dije Me importa una mierda Interesante Interesante Toda la vuelta Me hicieron pegar Yo creo que vi a alguien ¿Viré a ver qué pasa? Si, yo me encargo Ya Aquí mismo Déjame pasar Mierda ¿Ves más? Aún no ¿Cómo haremos para encontrar a Lía sola? Esta Z está infestada Solo necesitamos un minuto con ella ¿Harás que hable? Si es necesario ¿Y si lo que me viene Atando, agarrando Pateando Amenazando Ya me toca a mí, ¿no? Bien podrido ya A ver La pauta Cuidado Están por todos lados Todavía no entiendo Por qué carajo Nos replegamos No nos estamos replegando Nos están llamando Tardamos meses En asegurar la zona El alto mando Sabe lo que hace Seguro Se Por lo menos Mandé a dos ¿Viste? Atención Mira detrás de ti Que ya me condiciono No sé cuándo moverme Es que no tengo el silenciador Tengo la bomba atordidora ¿Qué me va a ver? Lo raro es que no me vea La verdad Bien Este ya se fue Eh, rompiste Es ahí, ¿no? Ah, ni en pedo Es que me lo toca asegurar El headshot Ese es el pibe Bien, dos más Tres más Toma Cuatro más Eso es un mamá huevazo No, no me toques Que me van a matar Ay, mierda Puedo un perro Andando a todos lados Cualquiera Sí que es mal, ¿no? Contra la pared Ahí De arriba, ¿no? No, vete Para no se muere más Está, ¿no? Lo hemos ido No termina Ah ¿Estás bien? Sí ¿Y ahora qué? Debemos pasar el muro Del punto de cuatro Los edificios están del otro lado Echa un vistazo Tiene que haber un modo de pasar Vayamos al primer piso Lleno Tengo balas para cargar acá Dale Estoy necesitando Tengo un modo de escucha Velocidad de fabricación Es que estás loco Te ralentiza mucho Es que estás loco, te ralentiza mucho Aparte Hay escaleras Yo me meto sin despejar Pero porque estoy muy Tranquilo De que nada Me va a hinchar la bola Otra vez lleno Mirá Las complicadas Detrapo es lo más lleno que estoy Dios Tengo que ir por ese lado Específicamente Y bomba Lleno Claucepa Lojete Generador Nada Seguimos A mí me va a decir Por dónde Tienes razón Te pido Mil disculpas O por acá Bueno Bien Ya pasamos Ahora ¿Qué? Oye Dina Sí Nada más Seguimos No sé Es que todo como que apuntar Rarísimo Oye Este edificio redondo Parece el canal de televisión del mapa Sí Vamos No sé cómo podría haber hecho esto sin ti Mírate Cállate ¡Ay, rayos! ¿Qué diablos fue eso? Cayó en una trampa ¿Una qué? Trampas explosivas Mira dónde caminas Desde los cables Uno para acá Y el otro por acá No, no le dispare No, no, es que acá son revisibles Es un montonazo Así que ahí hay otra Nada más por acá Uy, yo creo que por acá Le voy a dejar Le tocan a seguir jugando Pero, buf Tola la cabeza No quiero saber No quiero saber Mena Así que bueno Lo voy dejando por ahí No sé lo voy a hacer Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!